que está para definir quién será el campeón, quién se lleva el trofeo a casa. Ya no se puede quedar en Querétaro, desgraciadamente, pero ¿a dónde se va? ¿A dónde se puede ir todavía? Es verdad, o sea, al final vamos a entregar el trofeo en Querétaro, entonces en realidad no está tan mal. El buen Leaf, el último defensor querétano que ve en séptimo lugar y acabamos de ver a Nair quedar eliminado también. Sí, o sea, yo creo que Leaf puso una muy buena pelea contra Meme. Desafortunadamente no le he podido dar la experiencia del match como debería de ser. Yo no traigo tanto todavía, pero vamos a ver ahora a un runback que tuvimos en Winner's Bracket. So fue quien mandó a BetGard a Losers y ahora tiene la oportunidad de sacarlo del torneo otra vez. Y el que gane entre ellos dos estará en Losers Semis para enfrentarse contra Meme, quien acaba de derrotar a Nair, uno de los últimos dos integrantes de la Ciudad de México, de la Club de la Ciudad de México, aunque tuvimos tres en el Top 8, pero Nair quedó eliminado. Chag es el último que sobrevive todavía en el lado de ganadores. Mientras tanto, digo, ¿crees que vuelva a ganar el matchup, Sow? ¿O crees que haya sido como alguna falla, un fluke, digámosle así, de BetGard? Pues mira, es complicado porque conforme van avanzando los sets, yo he visto a BetGard mucho más seguro. Sow viene de perder contra Spargo. Le ganó el primer juego, pero ya después como que no se encontró muy bien con el matchup. Así que si de inercia se trata, yo siento que Bebeard todavía puede sacar una gran sorpresa aquí. Y también tienen mucha experiencia estos dos jugando. Así, el seeding no lo puedes hacer perfecto para que no se enfrente nadie, pero estos dos han jugado en muchas con cómics y en Guadalajara en mucho tiempo. Así que uno más para la historia y esta vez por la gloria. Vamos a empezar el juego uno de esta Losers Quarter Final. Y no podía ser en otro lugar que no fuera Pokémon Stadium, porque aquí es donde se hacen los mejores juegos. Shoutouts a Connie, empezando directamente con el spacing y los jabs, que son una de las herramientas más cruciales que tiene Inkling en el juego neutral. Si no estás abusando de los jabs, no estás jugando bien Inkling. Porque además te pone en una situación ventajosa al doble. Al pintar a tu oponente haces un poquito más de daño y aparte lo pones en una situación para que haga tech cuando sueltes el jab o un edgeguard como ahora mismo lo está haciendo Bebeard. Aquí viene la clásica Splat Bomb, Soh se escapa, pero para empezar el set vemos mucho daño de parte de ambos jugadores. Y han sido bastantes intercambios, pero quien empieza con la ventaja es claramente Bebeard. Está jugando bastante reactivo, esperando, pero Soh, inmediato con esa respuesta, el Giant Punch completamente cargado y le da tiempo incluso de sacar otro. ¿Estará ya en porcentaje de bulla? El porcentaje de bulla de Donkey Kong está algo grande y aquí lo vemos comprobado. Bebeard dice, ¿sabes qué? A mí no me importa que me pongas todos esos puños en la cara. Yo voy a encontrar la forma de regresar y es que Inkling tiene el combo game completo. Soh necesita hacer un buen read y pegarle con muchas ganas. O sea, también mira eso. Bebeard es uno de los que, no quiero decir pioneros, pero sí de los que mejor aplican el neutral B para empujar a su oponente. Sí, por supuesto. Aparte que no habíamos visto a nadie realmente hacerle el challenge cuando se encontraba en esa distancia porque es muy difícil. ¿Tienes una hitbox constante? Vaya, ahora que era el arco del offsmash de Donkey Kong, pensé que eso iba a acabar con todo, pero Bebeard continúa con su misma ofensiva a los backers y ocupando incluso el link roller. Va por el tech chase nuevamente. Soh tequeando hacia adentro, salvando la vida, pero aún así se encuentra en una situación de desventaja cuando estás en contra de un personaje tan rápido como lo es Inkling y de un jugador tan reactivo como es Bebeard. Es muy, muy difícil salirte de esa situación. Sí, aparte Soh tratando de emplear una opción de escape un tanto arriesgada porque el spot dodge, obviamente Inkling lo puede castigar mucho más rápido que muchos otros personajes. Y ahora en el centro del escenario creo que Bebeard se arriesga un poquito yendo por el grab justo ahí, sabiendo que Soh podía escaparse. Otra vez buifea otro grab, pero aquí viene el Buya y sí, el porcentaje, la ventana de porcentaje es muy grande para que le entre eso a Donkey Kong. Y Bebeard nuevamente no le preocupó el Giant Punch, ya está en ventaja otra vez. Efectivamente, no le va a preocupar absolutamente nada. Espaseando los backers, que es de las mejores herramientas en el aire que tiene Donkey Kong. Sin duda alguna, esa movilidad aérea no es de a gratis y va por el extra. Bebeard, que normalmente es un poco más efectivo con esto, está optando por ni siquiera presionarlo de cerca, manteniéndose bastante cerca del centro del stage, por ahí por la zona de la pokebola. Qué valiente Soh también saliendo del aire con un downer, algo que no vemos tan comúnmente nuevamente. La presión en el escudo y no puede salir de eso, tiene que rodar hacia afuera. Ah, Bebeard suelta antes de... Creo que todavía tenía mucho que podía empujarlo. O sea, podía bajarle el escudo mucho más a Soh y luego hacer algún setup para rompérselo probablemente. Pero con todo y todo, Soh sabe que en los trades es donde puede ganar más. Porque si Bebeard hace un mal spacing, en cualquier momento Soh tiene la de ganar. Avienta una hitbox muy grande como esa y sabe que puede hacerle mucho daño a Bebeard con tan solo dos o tres. ¡Y cambia el ding-dong! ¡No! No hay ding-dong. ¡Por nada! Pensé que estábamos de vuelta a los días de Smash 4 con esa conversión. Lo puso primero en la plataforma, lo eleva lo suficiente, pero no le alcanza un poquito más de rage. Pero ya tenemos. Si algo es bueno haciendo Soh es encontrando el super armor de ese Giant Punch. Y lo iba a clavar, pero eso debería ser todo. No, brinca porque ya estaba muy fuera. Tenía demasiado rage como para que concluyera eso. Y otra vez, esperándolo muy bien Bebeard, la paciencia clave hasta el final para acabar con este primer juego. Bebeard está leyendo un hábito que tiene el Soh. Ya van muchas veces que al hacer Get Up Attack, pues Bebeard simplemente se hace para atrás. Soh se levanta con un Neutral B o con un Side B tratando de romperle el escudo a su oponente o enterrarlo para castigarlo aún más. Y Bebeard simplemente se hace para atrás. Sabe que Soh se va a arriesgar. Tiene que arriesgarse, Soh. Ese es el problema. En este matchup tienes que arriesgarte. Donkey Kong tiene las de perder, pero nuevamente hace muchísimo daño. Y es por eso que se puede mantener ahí con las stocks parejas. Y digo, no es solamente la experiencia de un juego que tienen. Como dices, ellos dos se conocen ya bien. Han jugado innumerable cantidad de veces. En verdad que a lo largo de los años, no solamente en Smash Ultimate, el mind game ya está establecido. El que haya una ventaja en este primer juego puede no significar tanto dependiendo de la mentalidad que tenga Soh. Pero, pero existe la posibilidad. Digo, este hombre fue quien lo mandó a Lucers. Es verdad. Y eso implica que también está en la mente de su oponente. O sea, imagínate que está pensando Bebeard de que no, no me puede doble eliminar Soh. Juego tanto con él, esto es imposible que suceda. Pero también quiero mencionar que Soh es uno de los dos defensores que quedan de Colima. Porque Colima es una región bastante pequeña. Y eso habla de que no necesitas estar en la mejor o la más grande región para poder ser estelar en Smash, ¿no? Por supuesto, digo, nadie daba dos pesos por México antes de que MKLeo saliera del país. Y ahora todo el mundo sabe que hay jugadores aquí que deben de respetarse. Donkey Kong cambiando de color por completo gracias a la tinta que tenía. Nuevamente la misma opción del borde. Estoy bajo la duda de si Soh va a empezar a leer eso. Ocupando algún Smash o alguno de los tantos movimientos de alto rango que tiene. Pero el Buya ni siquiera con el knockback extra que tenía. Me parece que la pintura ya se estaba pasando. Por eso fue que no concluyó, pero el Vercing. Sí, el Buya creo que le pegó con un Sour Spot. Porque se movió un poquito a la izquierda. Muy buen diaje de Soh para poderse escapar de ese True Combo. Que sí fue True Combo. Solamente hizo un misplacing de la Hitbox, BetGard. Pero estos combos en mid-pensas... ¡Oh, por Dios mío! Iba a buscar el Spike. Quería lucirse, BetGard. Está lanzando un mensaje. Todavía continúa. Mira, la oportunidad que tiene BetGard. Todavía no la ha dejado ir. Y eso es toda una conversión. En ningún momento Soh tuvo la oportunidad para responder. BetGard simplemente siguió manteniendo el pacing. Se leyó toda la librería Vasconcelos para saber dónde iba a caer Soh exactamente. Y le funcionó. Y Soh otra vez huifea un movimiento muy fuerte y muy lagoso. Creo que vamos a ver otra de esas conversiones. Ah, no. Soh se alcanza a escaparse. Pero otra vez tiene que arriesgarse a los tres. ¡No hay otra cosa que pueda hacer! ¡Oh, ya! No es todo todavía. Le queda un neutral para vivir todavía. Pero BetGard lo tiene allá afuera en el stage y... ¡Sí alcanza a volver! A estos actuales la pregunta solamente es si va a ser un tristock o no. Porque BetGard está jugando demasiado limpio. Todo lo que le hemos visto hacer. Y no, la respuesta es no. Gracias Soh por responder rápidamente a mi incógnita. Y nuevamente intentando ocuparlo. Pero Donkey Kong sobrevive. Sin embargo, Inkling es de los personajes que te puede extrapear. Que te puede salir a ser Eshgard. Y yo creo que Soh a estas alturas ya debe estar pensando en su counter. Para ser bastante honesto. Señores, este es el nivel que quiere mostrar BetGard todos los días. Este es el Vaya Blinkling demostrando su nivel en bracket. BetGard con una... ¡Qué dominante fue este match! Sí, y todo le salió de acuerdo al plan. El flowchart perfecto siguió todo lo que había laveado con anterioridad. Y en especial cuando tienes una botarga de personaje como lo es Donkey Kong. Es verdad. Convertir es un poco más fácil. Y te da la confianza de saber que no tienes que ser absolutamente perfecto con tus spacings. Sin embargo, yo sé que BetGard es de las personas, de los jugadores, que apuntan justamente a esa perfección. En cada uno de los momentos en los cuales él ejecuta. ¿Podrías decir que es un Ultimate Master Inkling Unbelievable Level of Perfection? Podría decirlo. Shout-outs a todos allá en el chat. Sabemos quién es el favorito. Veamos si en Town & City... No, perdón, en Smashville. Veamos si aquí puede hacer exactamente lo mismo que realizó ya en Pokémon Stadium. Porque es diferente el movimiento que va a emplear aquí. Soh suele llevarse a sus oponentes de Smashville. Porque él sabe que tiene que preocuparse por menos canales de movimiento. Porque solamente tienes una plataforma y la central para preocuparte. Pero no le está sirviendo. Son los combos de BetGard los que más le ayudan. Donkey Kong logrando regresar. Pero ¿cuántas veces hemos visto ya a Soh estar en la orilla del escenario? Y a BetGard simplemente buscando la siguiente opción para continuar con la pintura. Y la recuperación no debería costarle tanto también. Ingrid, por supuesto, tiene una muy buena recuperación. Sin embargo, la lectura y el castigo acorde después de ese spot dodge, el forward smash de Donkey Kong. No había oportunidad ni DI que hubiera salvado a BetGard. Pero tampoco va a salvar ningún DI o Soh de esta conversión. El Buya de BetGard que tanto le ha ayudado en esto. Pues parece que va a estar con nosotros el resto del set. Soh y BetGard parejitos. Pero con la inercia, yo diría, ya un poquito más del lado de Soh. Como que él tiene la estamina mental para también no preocuparse tanto por lo que pasó el juego pasado. Sabe que esta es una nueva historia y todavía tiene mucho que dar. Pero ¡guau! El neutral B lo empuja. Y lo empujó lo suficiente para que ni siquiera el down B pudiera castigarlo de alguna forma. Evitó el super armor por completo. Ya ha sido una carta para Sir Tratis de la cárcel. Para BetGard. Muy bien Soh todavía, pero con los parries. Va a extender este combo. No, simplemente una conversión. El DI de Soh hacia afuera para que no siguiera extendiéndose. Y recuperación agresiva nuevamente lo vemos continuamente salir del borde con Brinko. Y con algún aéreo inmediato. Y esta vez Beaver ya no se ha preocupado tanto por castigarlo. Aunque sabe que ese es el hábito más grande del que puede abusar. Prefiere esperarlo en el centro del escenario. Ahí, por ejemplo, ya viene un Buya. Pero se salva Soh todavía. Buen DI. Pero el control del stage todavía lo tiene BetGard. Y lo sigue empujando. Es que ahora ya con este porcentaje cualquier aéreo que Inkling mande va a llevar a Donkey Kong. ¡Ya está afuera, no hay Tech! No puede ser. Lo agarró completamente desprevenido. En ningún instante creo que pudo haber reaccionado. Pero simplemente no estuvo la intención. Pero tampoco hubo intención para sobrevivir en ese upper. El increíblemente grande upper de Donkey Kong. Y la presión de Beaver continúa. Va por el Tech Chase. Pero lo clava. Y leyendo el salto en esta ocasión se va por el... No, lo atrapan en la orilla. Ya lo atrapan en la orilla. Ya van tres ocasiones en las que el spot dodge de Soh termina siendo su perdición. BetGard le está aplicando demasiado daño. Fun fact. Estos dos quedaron vigésimo quintos en el Smash Fest Ultimate. El pasado Smash Fest. Así que el que hayan llegado hasta acá habla mucho acerca de su calidad. Ahora veamos quién va a ser el desempate. Esta es la última oportunidad de Soh. Y se arriesgó. Y el Buja se lo va a llevar. Eso es todo, damas y caballos. ¡No! No es todo. Never mind. Perdón. No puede ser. No puedo creer que haya sobrevivido eso. El DI de Soh en estos instantes está fuera de este mundo. Y tiene una última oportunidad. Ahí estaba el segundo upper. Pero muy bien el drift para no caer en las trampas de BetGard cerca de la orilla. No tenía ninguna opción para matarlo directamente a menos que hubiera sido un off smash out of shield. Y aguantando, aguantando en este momento. Todavía tiene una oportunidad. Soh, ¿será la historia? ¿Todavía se acaba este set? ¿O tiene una última oportunidad? Soh, muy inteligente brincando por encima de ese Splat Bomb. BetGard se arriesga. Pensaba que el triple iba a llevar a la plataforma central. Pero no. Soh se alcanza a librar de eso. Ahora tiene a BetGard contra las cuerdas. ¡El Spot Touch! Pero ya no va a conectar el Buja. Está demasiado alto. ¡Y eso será todo! ¡El Bucker Especialo Perfecto! Y BetGard deja a Soh en quinto lugar de este Smashfest to the Sky. El rage, la pintura, el porcentaje. Todo. Todo se alineó. Para que ya Soh no pudiera nunca volver a salir de esa esquina. Se nos quedó con un 3 a 0. BetGard obteniendo su venganza en esto que eran Loser's Quarters. Y a enfrentarse, a continuar en el torneo. El chico de Guadalajara todavía tiene una oportunidad. Para proseguir y llegar incluso a Grand Finals. Pero no sabemos qué lo espera. Me me lo espera. Bueno, o sea, primero me me lo espera. Pero también tenemos que ver ahora quién va a caer al Loser's Bracket. Porque viene la Winner's Final. Y yo creo que esta es una absoluta final adelantada. Técnicamente es una final, pero quiero decir gran final adelantada. Final del bracket alto del bracket de ganadores.